¡Suscríbete! 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 La fiesta, taca, taca Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiece la fiesta La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito También el pechito Que empiezo la fiesta Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata 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 bro Tacata 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 Tacata